En el capítulo más oscuro de la historia alemana, durante una época en que turbas incitadas tiraban piedras a las ventanas de tiendas de dueños inocentes y mujeres y niños eran cruelmente humillados al aire libre, Dietrich Bonhoeffer, un joven pastor, comenzó a hablar públicamente en contra de estas atrocidades. Después de años de intentar cambiar la opinión de la gente, Bonhoeffer llegó a casa una noche y su propio padre tuvo que decirle que dos hombres estaban esperando en su habitación para llevárselo. En prisión, Bonhoeffer comenzó a reflexionar sobre cómo su país de poetas y pensadores se había convertido en un colectivo de cobardes, ladrones y criminales. Eventualmente concluyó que la raíz del problema no era la malicia, sino la estupidez. En sus famosas cartas desde la prisión, Bonhoeffer argumentaba que la estupidez es un enemigo del bien más peligroso que la malicia. Porque, mientras uno puede protestar contra el mal, se puede denunciar y prevenir mediante el uso de la fuerza, Ante la estupidez estamos indefensos. Ni las protestas ni el uso de la fuerza logran nada aquí. La razón cae en oídos sordos. Los hechos que contradicen el prejuicio de una persona estúpida simplemente no necesitan ser creídos y, cuando son irrefutables, simplemente se dejan de lado como intrascendentes, como incidentales. En todo esto, la persona estúpida está satisfecha de sí misma y, al irritarse fácilmente, se vuelve peligrosa al lanzarse al ataque. Por eso, se requiere mayor cautela al tratar con una persona estúpida que con una maliciosa. Si queremos saber cómo sacar lo mejor de la estupidez, debemos tratar de comprender su naturaleza. Esto es cierto. La estupidez, en esencia, no es un defecto intelectual, sino moral. Hay seres humanos que son notablemente ágiles intelectualmente, pero estúpidos. Y otros que son intelectualmente aburridos, pero todo menos estúpidos. La impresión que se tiene no es tanto de que la estupidez sea un defecto congénito, sino de que, en ciertas circunstancias, las personas se vuelven estúpidas o, mejor dicho, permiten que esto les suceda. Las personas que viven en soledad manifiestan este defecto con menos frecuencia que los individuos en grupo. Y, así parecería, que la estupidez es quizá menos un problema psicológico que sociológico. Se hace evidente que todo fuerte ascenso del poder, ya sea de carácter político o religioso, infecta de estupidez a gran parte de la humanidad. Casi como si se tratara de una ley sociológica-psicológica, donde el poder de uno necesita la estupidez del otro. El proceso en juego aquí no es que las capacidades humanas particulares, como el intelecto, fallen repentinamente. En cambio, parece que bajo el impacto abrumador del poder en ascenso, los humanos se ven privados de su independencia interior y, más o menos conscientemente, renuncian a una posición autónoma. El hecho de que la persona estúpida sea a menudo testaruda no debe ocultarnos el hecho de que no es independiente. Al conversar con él, uno siente virtualmente que no está tratando en absoluto con él como persona, sino con eslóganes, consignas y cosas por el estilo que se han apoderado de él. Está bajo un hechizo, cegado, maltratado y abusado en su propio ser. Habiéndose convertido así en una herramienta sin sentido, la persona estúpida también será capaz de cualquier mal, incapaz de ver que es malo. Solo un acto de liberación, no de instrucción, puede vencer la estupidez. Aquí debemos aceptar el hecho de que, en la mayoría de los casos, una liberación interna genuina se vuelve posible solo cuando le ha precedido una liberación externa. Hasta entonces, debemos abandonar todo intento de convencer a la persona estúpida. Bonhoeffer murió debido a su participación en un complot contra Adolfo Hitler en la madrugada del 9 de abril de 1945 en el campo de concentración de Flossenburg. Solo dos semanas antes de que los soldados de Estados Unidos liberaran el campo. La acción no brota del pensamiento, sino de la disposición a la responsabilidad. La prueba definitiva de una sociedad moral es el tipo de mundo que deja a sus hijos, Bonhoeffer dijo una vez. Consulte la descripción a continuación para leer el texto original de Bonhoeffer después de 10 años. Para obtener más información sobre Bonhoeffer, visite SproutSchools.com. Los videos de SproutSchools se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita patreon.com barra Sprouts. Incluso un dólar puede hacer la diferencia. Si tienes perspectivas profundas de temas académicos y quieres ayudarnos a explicar ideas complicadas en un lenguaje simple, contáctanos en SproutSchools.com. Gracias por ver el video.